Buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de clausura y entrega de diplomas de la octava edición del diplomado a distancia y de la decimoséptima edición del diplomado presencial, ambos denominados Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México impartidos en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco así como al acto inaugural de las ediciones novena del diplomado a distancia y decimoctava del diplomado presencial a continuación presentaremos a las personas que conforman el presidio y a quienes agradecemos su presencia en esta ceremonia esta mañana nos acompaña el comisionado presidente del instituto, Julio César Bonilla Gutiérrez en representación del doctor Fernando de León González, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco agradecemos la presencia de la doctora Lilia Rebeca Rodríguez Torres coordinadora de educación continua y a distancia y coordinadora del diplomado a distancia damos la bienvenida a la maestra María Dolly Espínola Frausto directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco agradecemos la presencia también del maestro Jorge Oscar Roqueta Alvarado coordinador de educación continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco y coordinador del diplomado presencial damos la bienvenida también al oceanólogo Francisco Manuel Noriega Echeverría a quien agradecemos su presencia nos acompaña también en representación de los participantes que concluyen los diplomados la licenciada Laura Gisela Coria Méndez de igual manera nos acompaña del presidium la comisionada ciudadana y coordinadora de las actividades de capacitación del instituto Marina Alicia Martín Rebolloso a continuación para brindar un mensaje de bienvenida cedo el uso de la voz a la comisionada ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso quien coordina las actividades de capacitación del instituto muy buenos días a todos si se escucha verdad buen día bienvenidos al INFO estimadas miembros del presidium doctora Rebeca Rodríguez Torres coordinadora de educación continua y a distancia en representación del doctor Fernando de León González rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco presidente del INFO Julio César Bonilla muchas gracias maestra María Dolia Espíndola Frausto directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco agradezco también la presencia de digamos, quiero decirles que mis comisionadas compañeras porque mi comisionado o compañero está en España ahora en una representación y nuestras compañeras se disculpan porque tienen unos eventos institucionales pero también nos iban a acompañar este día entonces estamos bien representados con el presidente y conmigo maestro Jorge Ruquet coordinador de educación continua y sociales de la UAM Xochimilco licenciada Laura Giselle Coria Méndez dictaminadora de información pública de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México quien nos dará un mensaje a nombre de los alumnos que terminaron este diplomado y digamos sin que se me haya olvidado nadie adicional profesores y alumnos público que nos acompaña y al doctor también Francisco Noriega que está aquí presente en representación de los profesores es un gusto para nosotros recibirlos aquí en el Info Ciudad de México que es su casa la Casa de la Transparencia como coordinadora de las actividades de capacitación y a nombre de este pleno nos sentimos muy honrados de que nos acompañen en esta ceremonia de clausura de la edición ya número 17 y octava esa en presencial y octava en línea de este diplomado de transparencia acceso a la información pública rendición de cuentas gobierno abierto y protección de datos personales que hemos realizado de manera conjunta la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con este instituto adicional a esta entrega de diplomas a quienes concluyeron este curso en 2018 en esta misma ocasión daremos también el banderazo de salida para dar inicio a las ediciones número 18 presencial y novena a distancia lo que refrenda esta valiosa colaboración entre instituciones en este año 2019 como dijo Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo con esta convicción es que a través de esta acción de formación continua la Casa Abierta al Tiempo y el Info hemos podido difundir y actualizar el conocimiento y la capacitación de las y los estudiantes en temas de transparencia acceso a la información pública rendición de cuentas gobierno abierto y protección de datos personales y en las leyes aplicables tanto generales como de nuestra ciudad cabe resaltar que este diplomado se ha ofrecido desde 2005 en su modalidad presencial misma que ha brindado a los participantes la oportunidad de un diálogo cara a cara con especialistas además a partir de 2011 y para aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar un mayor número de personas posibles el diplomado también se imparte en la modalidad en línea lo que da la posibilidad a sus participantes de flexibilizar su paso de aprendizaje conforme a sus cargas de trabajo y además todas las actividades personales que tengan en su vida cotidiana durante 2018 64 servidores y servidoras públicas de 52 sujetos obligados de la ciudad se capacitaron en estas materias 22 en línea y 30 instituciones en manera presencial garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales depende en gran medida en nuestro actuar como servidores públicos pues somos quienes atendemos las solicitudes y los medios de defensa por eso cuando especializamos el capital humano en estos dos derechos y también en gobierno abierto y en rendición de cuentas esto es una inversión sin duda fortalece nuestro desempeño pues requeremos estar familiarizados y actualizados en los procedimientos y normativas tanto la UAM Xochimilco como el INFO estamos convencidos de que para generar cambios positivos en la función pública es nuestra labor promover acciones de formación de los servidores públicos y de las servidoras públicas en estas materias no solamente porque tenemos que cumplir un deber normativo sino porque creemos que hay una vocación de servicio que nos va a traer como resultado generaciones de hombres y mujeres comprometidas con este servicio público preparados con valores éticos y sólidos que buscan incidir para mejorar el país quiero felicitar a todas las personas que concluyeron exitosamente estas versiones del diplomado porque han decidido ser servidores públicos diferentes que quieren aprender y profundizar su conocimiento que quieren brindar un mejor servicio a la ciudadanía la UAM Xochimilco y el INFO reconocemos su esfuerzo esta labor de enseñanza ha sido no sería posible sin los profesores y sin el apoyo de la coordinación de educación continua y a distancia de la dirección de ciencias sociales de la coordinación de educación continua de la división de ciencias sociales y humanidades de la UAM muchas gracias de verdad por su entrega hago votos porque sigamos sumando servidores públicos especializados celebramos el comienzo también de este nuevo ciclo 2019 que estamos seguros será exitoso y contribuirá a ampliar los conocimientos de estos dos derechos fundamentales hay que aprovechar la capacitación para garantizar estos espacios de aprendizaje que nos permiten difundir y comprender mejor estos derechos que son de todas y de todos y que nos permiten enlazar los horizontes de la academia con un servicio público de avanzada no podemos olvidar que las excelentes instituciones públicas de educación superior del país como la UAM nuestra casa abierta al tiempo constituyen los principales semilleros de mujeres y hombres comprometidos con su país es gracias al esfuerzo y trabajo colectivo de las y los mexicanos a través de nuestra historia que tenemos universidades mediante las cuales podemos ofrecer nuevas generaciones actuales y futuras provenientes de todos los estratos sociales la oportunidad de dar cause a su talento a su inspiración a su empeño al desarrollo de todas sus capacidades y a la disciplina que les permitirá alcanzar sus metas estas mexicanas y mexicanos representan el porvenir de México y es por ello que a las y los integrantes del INFO nos congratula y nos honra poder participar colaborativamente con la UAM en esta noble tarea tal como afirmó Malcom X la educación es el pasaporte para el futuro pues el mañana le pertenece a quienes se preparan hoy muchas gracias agradecemos las palabras de la comisionada ciudadana a continuación la maestra María Dolly Espino Lafrausto directora de la división de ciencias sociales y humanidades de la UAM Xochimilco nos dirigirá unas palabras muy buenos días a todas a todos para mi en particular pero para nuestra universidad para la división de ciencias sociales y humanidades de la unidad Xochimilco de la universidad autónoma metropolitana es un gusto enorme estar aquí con ustedes por varias razones la primera es porque de pronto es difícil dar continuidad a esfuerzos y yo creo que lo más importante que nos ha pasado en esta relación es que el programa que ya lleva operando 17 años pues es una muestra de la capacidad de trabajo pero también de la importancia que tiene el contenido del diplomado no solamente para formar en lo procedimental como ya se dijo sino también para formar en esta dimensión ética que supone la transparencia que supone la rendición de cuentas entonces bueno en ese sentido para nosotros no queda más que señalar que esperamos que esta relación de colaboración de intercambio de formación sea una relación que dure muchos años más en momentos de cambio como en el que estamos ahora esta es una actividad fundamental para entender lo que nos ha pasado lo que nos está pasando y los retos que tenemos hacia el futuro me parece a mí que déjenme decirles que yo acabo de tomar la acabo de ser designada directora de la división y este es mi segundo acto público del viernes para acá y realmente estoy muy muy contenta de que sea así porque esta ha sido una experiencia exitosa para ustedes exitosa para nuestra división para la unidad Xochimilco de la UAM y realmente confío en que podremos seguir haciendo un gran esfuerzo para que esto continúe ya decíamos hace un momento para que se amplíe para que sea grande para que se expandan los conocimientos y a partir de ello podamos establecer relaciones mucho más intensas con la sociedad que requiere de los funcionarios que requiere de los académicos que requiere de los profesionales del manejo de la información acciones claras que den cuenta de la necesidad de establecer vínculos más cercanos más confiables con la sociedad en sus distintos sectores en sus distintos actividades insisto para nosotros es un gran honor un gran placer estar aquí con ustedes el que el diplomado haya sido esté siendo presencial pero también tenga su componente distancia nos habla además de la posibilidad de crecimiento nosotros estamos muy empeñados en eso todos sabemos que las universidades no somos capaces de atender todos los requerimientos que tenemos en términos de nuestra cobertura pero esta es una estrategia un mecanismo un instrumento muy valioso para llevar el trabajo en colaboración de la universidad en colaboración con otras instituciones más allá de nuestras aulas más allá de nuestros campos y yo espero que realmente el esfuerzo se incremente crezcamos y sigamos colaborando y nada más decirles por fin finalmente que cuenten con nosotros la universidad autónoma metropolitana nuestra división ciencias sociales y humanidades a través del maestro Jorge Ruquet que en estos últimos años ha hecho un gran esfuerzo para mantener esta actividad estamos dispuestos a poner nuestras instalaciones a poner nuestro conocimiento para que las alianzas estratégicas el mejor uso de los recursos la expansión del conocimiento y los valores con los que hoy necesitamos hacernos cargo de lo que el país nos exige pues estemos dispuestos y muchas gracias de nuevo por la invitación y por este magnífico esfuerzo gracias agradecemos las palabras de la maestra María Dolly a continuación cedo el uso de la voz a la licenciada Laura Gisela Coria Méndez quien en representación de todas y todos los participantes que concluyeron con los diplomados en sus modalidades a distancia y presencial nos ofrecerá unas palabras buenos días a todos los presentes señoras y señores comisionados del instituto de transparencia amigos de la dirección de capacitación compañeros compañeros de a distancia yo lo que les quiero comentar es que durante este diplomado se presentaron a manera de foros diversas situaciones que nos llevaron a la reflexión espacios enriquecidos invaluablemente por los profesores del diplomado a los cuales también les agradecemos algunos de estos ejercicios se llegó a la conclusión de que la transparencia el acceso a la información pública es un derecho llave un derecho que bien utilizado facilitaría el acceso a otros derechos y efectivamente así es como parece ser hace más de un mes un colega me platicaba que uno de sus amigos ahora estaba trabajando en una dependencia gubernamental y que esto había sido gracias a una solicitud de información que realizó semanas previas consultando sobre las vacantes que tenían los distintos sujetos obligados obtenidas las respuestas se acercó a un par de sujetos obligados dejó sus papeles tiempo después ya se encontraba trabajando el derecho de acceso a la información le abrió cual si fuera una llave la puerta a este otro derecho que en estos tiempos se encuentra mancillado el derecho al trabajo haciendo perdón cursar este diplomado nos permitió comprender que la transparencia el acceso a la información y protección de datos personales son y serán dos derechos humanos de mayor importancia en el futuro cercano para el desarrollo social no sólo porque la transparencia y el acceso a la información abonan el entorno democrático del país sino porque la protección de datos personales en estos tiempos de hiperconexión mediante las diversas redes sociales deben contemplarse en todas las legislaciones venideras dicho esto y siendo que ya han pasado meses que las sesiones del diplomado terminaron uno se pone a reflexionar qué tanto aprendió del mismo qué tanto nos ha servido en nuestra labor cotidiana en las unidades de transparencia como operadores de la ley de transparencia hemos reservado información a partir de lo indicado por las áreas competentes sin siquiera imaginaros saber que estas reservas previstas por la ley tienen un manto de larga data el arcán imperio secretos de estado es la idea primigenia que denota una diferencia entre quienes poseen un saber privilegiado por el acceso a la información y los que no la poseen las reservas de información ahora sabemos tienen su origen en las prácticas sin embargo ahora su resultado es el de la protección de información por situaciones excepcionales y justificadas no como anteriormente que se ocultaba la información con el objetivo de perpetuar la administración basada en la protección ilegítima para unos cuantos y por beneficios personales gracias al esfuerzo y a la implementación de la transparencia las actuales leyes han hecho que los acuerdos debajo de la mesa en opacidad vayan disminuyendo y la información vaya diseminándose a todos los interesados en los asuntos públicos pues hay que recordarlo la información es un bien público en México de alguna manera las leyes de transparencia surgieron en un contexto político de auge democrático y en el cual las instituciones autónomas empezaban a tener resonancia en la vida pública con esto quiero decir que el saber la información siempre permitirá tomar postura en los asuntos públicos una sociedad entre mayor informada esté podrá vigilar de mejor manera a sus representantes exigiéndoles cuentas instituciones tan complejas como cada uno de los órganos garantes presentes en las entidades federativas y a nivel nacional son parte de este entramado institucional que el Estado mexicano ha diseñado para protegerlo así mandatado en el artículo sexto constitucional garantizar el derecho a la información pública que tiene todo ciudadano según datos de la página de este instituto en el periodo comprendido entre 2004 a 2018 se resolvieron 25 mil 450 recursos de revisión lo cual lo cual indica que los habitantes de esta ciudad han comprendido que ante la negativa en el acceso a la información cuentan con el instituto que vigila que este derecho humano y político se ha ejercido a plenitud ahora bien este número de recursos de revisión resueltos en el periodo señalado por parte de este instituto si bien resulta abrumador cuando se le menciona no se debe perder de vista que obedece a un derecho de inconformidad por parte del peticionario ante la respuesta entregada por los sujetos obligados con otras palabras no se debe celebrar como advertir el hecho de que no es favorable el incremento año con año en el número de recursos de revisión contrario a esto lo más apropiado es que no se presentaran tales recursos y aquí recuerdo las anécdotas de uno de los profesores del diplomado quien en una de las sesiones mencionaba que la mejor ley de transparencia es la que no existe pues se entendía que estas existen en razón de una negativa en la transparencia y rendición de cuentas en los asuntos públicos por parte de las diversas instituciones del país ahora bien hace un momento mencioné la importancia que cobraría la protección de datos personales en estos tiempos de hiperconexión haciendo referencia a las múltiples plataformas de redes sociales exigentes pero la protección de datos personales no sólo cobra importancia por estas plataformas sino que si nos detenemos a pensar un poco nuestros datos personales más básicos los dejamos en muchos establecimientos que utilizamos de manera cotidiana dejamos nuestro nombre y número de teléfono en las reservaciones de restaurantes y hoteles ahora entregamos no sólo el nombre número telefónico y datos de nuestra tarjeta bancaria en aplicaciones de transporte sino que hasta podemos dar nuestra fotografía lo mismo pasa cuando acudimos a alguna institución pública dejamos una identificación que contiene no sólo nuestra dirección y fotografía sino también nuestra fecha de nacimiento ya en el extremo dejamos hasta nuestros datos biométricos cuando acudimos a instalaciones de alta seguridad o simplemente en el trabajo el módulo quinto de este diplomado referente a la protección de datos personales quizás fue el más relevador para mí y la mayoría de mis compañeros por el sentido práctico de cada una de las sesiones en donde pudimos advertir no sólo de la importancia de este tema sino de lo que vendría a futuro en materia de protección de datos a partir de los avances tecnológicos en este módulo hicimos conciencia de que cosas tan sencillas como el aviso de privacidad que por ley debe tener cada uno de los sujetos obligados públicos muchos no contaban con él en su página oficial en el mejor de los casos el aviso de privacidad que tenían obedecía la ley de protección de datos anterior a la vigente observamos la importancia y necesidad de las plataformas tecnológicas al momento de dar aviso a las personas sobre la protección de sus datos personales se podría pensar que así como la tecnología abre un abanico de posibilidades en el robo de datos también puede ayudar a que estos sean salvaguardados de la mejor forma posible para cerrar esta intervención mencionaría si bien la transparencia y la rendición de cuentas obedece a un orden político propio de las democracias no se debe dejar de lado el tema de la protección de datos personales pues hay que recordar que son las personas el engranaje de todo esto que llamamos espacio público si en el espacio público las personas no cuentan con un mínimo de privacidad el debate de la consulta de la cosa pública se vería mermado muchas gracias y gracias al instituto por impartir este diplomado que al menos a todos nos ha servido gracias agradecemos agradecemos las palabras ofrecidas previo a la entrega de diplomas se hace una mención especial y se reconoce a todas y todos los profesores que participaron en los diplomados al osanógrafo Francisco Manuel Noriega Echeverría a quien agradecemos su presencia y que se encuentra en el presidio así como también a la licenciada Claudia López Iglesias doctor Jesús Rodríguez Cepeda doctor Ángel Octavio Álvarez Solís licenciado Jorge Orlando Espíritu Hernández licenciado Jorge López Rodríguez doctor Ángel Ávila Ramírez maestro Raúl Torres Jiménez licenciada Gabriela Renata Terrazas Tapia maestro Manuel Alejandro González Arreola doctor Saturnino Manuel Canto Chac el doctor Miguel Carbonell Sánchez y el doctor Francisco Bedoya Cancino de igual manera agradecemos la presencia del licenciado Adrián Alcalá Méndez secretario de acceso a la información del Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales también agradecemos la presencia del contralor del Instituto Electoral de la Ciudad de México bienvenido buenos días a continuación damos paso a la entrega de diplomas a todas y todos los participantes que concluyeron satisfactoriamente con los diplomados y a quienes extendemos una gran felicitación iniciaremos con la modalidad de diplomado a distancia se requiere la participación de Alan Cristian Juárez Flores Ariel Mario Bautista Hernández Armando Fernández Perafán Carlos Ernesto Beltrán Villarreal Cecilia Carrasco Carrillo Claudia Samari García Hernández Griselda Yasmín González Peña Inés Santiago Sánchez Jackville Peña Carmona Carla Deniz Montes Macías Aplausos 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 Leónidas Pérez Herrera Aplausos 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 Liliana de la Cruz Vicente. María Aurora Cuevas Trejo. Ricardo Baeza Santana. Rodolfo Damián González. Así como a Sandra Guerra Córdoba. Ahora daremos paso a la entrega de los diplomas por la modalidad presencial. Alan Misael González Jaimes. Alejandra Baltazar Castañón. Alejandro Apango Tinoco. Arturo Márquez Larios. César Pérez Rubio. Daniel Pérez Merino. Diana Hernández Ortega. Enrique Aldahí Alvarado. Fabiola Alejandra Rogelio Cobos. Guillermina Núñez Medina. Ismael McDonald Argonza. Ivonne Jaret Estrada Delgado. Laura Gisela Coria Méndez. Lilia Magali Rivera Ferreiro. Mariano Palacios García. Mariano Palacios García. Nancy Iliana Pérez Martínez. Nayeli Gómez Jiménez. Norma Angélica Vázquez Mejía. Octavio García Bastida. Octavio García Bastida. Rafael Del Castillo Rodríguez. Rafael Del Castillo Rodríguez. Rosa Elba Ramírez Rodríguez. Vicente Reyes Flores. Víctor Benjamín González Zarabia. Víctor Benjamín González Zarabia. Víctor Benjamín González Zarabia. Virginia González Ramírez. Por último, Álvaro Alan González Pérez. Gracias. 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 Felicitaciones a todas y todos. Con lo anterior, oficialmente se dan por clausuradas las ediciones octava del diplomado a distancia y décimo séptima del diplomado presencial, transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, gobierno abierto y protección de datos personales en la Ciudad de México. Muchas felicidades. A continuación, daremos paso al acto inaugural de las ediciones novena del diplomado a distancia y décimo octava del diplomado presencial. Para lo cual, cedo el uso de la voz a la doctora Lilia Rebeca Rodríguez Torres, en representación del doctor Fernando de León González, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, quien nos ofrecerá unas palabras. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Estimadas y estimados miembros del Presidium, comisionados ciudadanos de este instituto, María Alicia San Martín Rebolloso y Juan César Bonilla Gutiérrez, compañera dictaminadora de información pública de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Laura Gisela Coria Méndez, queridos colegas, Dolly Espino Lafrausto, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, y de la misma institución, también el compañero Jorge Ruquet, quien es el coordinador del programa de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Por supuesto, también nos dirigimos a todo el equipo de organizadores de este instituto, a los participantes de las generaciones saliente y entrante en las modalidades presencial y a distancia del diplomado Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, señoras y señores, y también niñas y niños que nos acompañan. Es para mí un honor venir en representación del doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien por motivos inaplazables de la agenda institucional, se ha visto impedido para poder asistir a esta doble ceremonia el día de hoy. Reciban de su parte una disculpa, pero sobre todo un cordial saludo a todas las personas aquí presentes y una calurosa felicitación a quienes hubieron concluido las pasadas emisiones del diplomado que aquí nos convoca, también para las y los participantes de las generaciones décima octava presencial y novena a distancia que están por iniciar. Reciban de su parte los mejores deseos de aprovechamiento y mucho éxito. A título personal, como Coordinadora de Educación Continua y a Distancia de la UAM Xochimilco, puedo decir que me complace enormemente participar en este programa académico que suma esfuerzos para la construcción de una mejor sociedad donde el derecho a la información de la ciudadanía se funda con la responsabilidad de las instituciones gubernamentales. Sí, en este caso, de la Ciudad de México, pero como parte del proceso social que reconoce como indispensable la ponderación de valores éticos y profesionales requeridos en nuestro país y en la sociedad contemporánea. En ese sentido, quiero proponer como reflexión el que ahora, conjuntamente, pero también en lo individual, podamos cuestionar desde la complejidad de una sociedad que se autodenomina sociedad de la información, la falta de transparencia en los asuntos públicos, el encubrimiento de acciones contrarias a la igualdad y a la justicia social que muchas veces pasan por el indebido manejo de datos o las formas de inaccesibilidad de la ciudadanía a los dominios institucionales que se generan desde las propias entidades gubernamentales a nivel internacional. Sí, estos vicios de la red pública no son privativos de México. El gradual deterioro del Estado es una faceta que, lamentablemente, caracteriza a nuestro tiempo. Por ello, es tan relevante la labor de este Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, que hay que decir, una ciudad de las más extensas y pobladas del mundo. Y la mención es importante porque la incidencia de buenas prácticas político-administrativas en una determinada entidad genera cercos de protección y referencialidad en el entorno. En ese sentido, es fundamental la labor de la dirección de capacitación para la cultura de la transparencia, la protección de datos personales y rendición de cuentas, cuya tarea es incidir en una reconfiguración de los procedimientos internos e institucionales y las prácticas de los funcionarios públicos en forma sistemática, teórica y metodológicamente bien planteada. Para la Universidad Autónoma Metropolitana, es muy importante compartir esta responsabilidad y por ello participamos en las dos modalidades de impartición de este diplomado, presencial y a distancia, porque sabemos lo importante que es que el mayor número de personas implicadas e interesadas pueda tener acceso a esta formación de manera permanente, es decir, continua. Por todo ello, reiteramos nuestro compromiso con el Instituto y con los estudiantes que inician ya esta nueva etapa formativa que generará socialmente conciencia, certezas y esperanza. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Lidia Rebeca Rodríguez Torres. A continuación, el comisionado presidente del Instituto, Julio César Bonilla Gutiérrez, nos dirigirá un mensaje. Muy buenos días a todas y todos, para mí es un verdadero honor saludar a este distinguido presidio, pero sobre todo a quienes hoy han concluido sus estudios en este diplomado, que además lleva el nombre de nuestro Instituto Salvo, Gobierno Abierto, que en las próximas generaciones seguramente ya aparecerá como Estado Abierto. El desarrollo institucional, democrático, constitucional de esta materia nos ha permitido llegar aquí. Saludo con afecto a la doctora Lidia Rebeca Rodríguez Torres, coordinadora de Educación a Distancia, por estar el día de hoy aquí con nosotros en representación del señor rector. Por supuesto, al maestro Jorge Oscar Roquet, por estar también aquí con nosotros. A la maestra María Dolly, que además con sus palabras ha dado un mensaje muy importante en términos de lo que hoy representa la conclusión y la inauguración de este diplomado. También a Laura Gisela Coria Méndez, por este mensaje también tan contundente en nombre y representación de todas las alumnas y alumnos quienes cursan este diplomado. Debo decir que para nosotros quienes tenemos beta académica, que un alumno o alumna refiera con tanta precisión un resumen de lo que se vio, analizó, intensificó en materia de conocimientos, como lo hizo Laura, nos llena de mucha satisfacción. Eso significa que se hizo una excelente labor, lo que me permite llevar a la felicitación a toda la planta académica que formó parte de este diplomado, que lo hicieron con ahínco, con dedicación, con profesionalismo y por supuesto con una notoria influencia en quienes han dejado este curso, 17 ya presencial y parece octavo, octavo a distancia. En fin, saludo con especial aprecio a todos los que están aquí presentes, asimismo a todas las personas que nos observan a través de las redes sociales, a la comunidad de internet y a los medios electrónicos y sociales que nos acompañan. Para el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, este esfuerzo encabezado por la comisionada Marina San Martín, es un esfuerzo que debe seguir consolidando la formación de una de las áreas que hasta hoy sigue siendo o sigue viéndose como muy especializada. Marina es una técnica acabada en estos temas, siempre lo digo, dentro del pereno tenemos una diversidad de actores, pero en Marina hemos visto una capacidad específica para desarrollar estas actividades con una dedicación y con una intensidad muy importante. Por eso mi reconocimiento por estas actividades a la comisionada, a su equipo de trabajo y a quienes vamos a enfrentar juntos y juntas la 18 edición de este diplomado que ha alcanzado la mayoría de edad. Como decía, una de las estrategias fundamentales del INFO es promover, entre la población en general, los derechos que tiene toda persona de solicitar información pública y proteger sus datos personales. Yo particularmente tengo la convicción de que la transparencia en general para nuestra sociedad tiene una doble dimensión, la de la tutela de estos dos derechos fundamentales, pero también la de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Debido a esto, realizamos diplomados en coordinación, también con instituciones educativas de prestigio, como son hoy la Unidad Xochimilco de la UAM, que se ha caracterizado históricamente por profundizar en temas tan específicos, con un desarrollo científico, social y humanístico tan intenso como es la transparencia. Me están haciendo una invitación, con gusto lo haré. Debido a esto, realizaremos juntos y juntas, con una vocación de servicio a la sociedad, este diplomado, este nuevo diplomado presencial y a la distancia. En este instituto también tenemos la certeza de que la capacitación en dichos temas se va a reflejar en una mejor atención y servicio a las personas que ejercen estos derechos, además de consolidar puentes y canales de comunicación con los que podremos desarrollar programas comunes para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión de temas vinculados con la transparencia entre este instituto y la UAM Xochimilco. La transparencia debe abarcar cada uno de los espacios de la sociedad, sin duda, funcionando como una herramienta estratégica y efectiva para fortalecer el combate a la corrupción, como lo he señalado, y también a la opacidad. Esa opacidad o ese secretismo que permeó casi todo el siglo XX y que hoy, en el siglo XXI, no puede permanecer más. El siglo XXI, que es el siglo de la revolución digital, también tiene que ser el siglo de la transparencia y el siglo en donde el secretismo quede anulado y la transparencia se instale como una verdad del poder público, como ya lo señalara Norberto Bobbio. Norberto Bobbio decía que la transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en público y por ello estamos trabajando. La importancia de colaborar de la mano con las instituciones, hoy educativas, y frente a ustedes les digo que como comunidad de la UAM Xochimilco, encuentren en el Info Ciudad de México a un aliado, para que juntas y juntos podamos construir un nivel inaudito de transparencia en la Ciudad de México y en el país y rescatemos lo público de los espacios de la opacidad y la corrupción. Felicito con todo corazón a todas las personas que hoy obtienen este reconocimiento y asimismo deseo mucho éxito a quienes comenzarán con el diplomado Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México en su nueva edición. Recuerden que ser transparente es establecer una relación de legitimidad y confianza entre las personas y las instituciones. La transparencia en la capital del país va y va en serio. Aliados como ustedes son tan necesarios como cualquier institución democrática. Las instituciones educativas son un factor y un motor de cambio en todo el mundo y hoy vinculados con los temas de transparencia serán un motor para el fortalecimiento democrático de nuestra capital, de nuestro país y de nuestra sociedad. Insisto, vean al Info Ciudad de México como un aliado y juntos tutelemos de manera efectiva el derecho que tiene todo ciudadano al acceso a la información pública, a la protección de los datos personales, a la rendición de cuentas y por supuesto al combate a la corrupción. Yo le pediría, muchísimas gracias, con eso concluyo. Yo le pediría a la doctora Lilia Rebeca que me pueda acompañar y a la comisionada Marina San Martín para que juntos podamos, juntas y, bueno, son mayoría mujeres, entonces, para que juntas podamos inaugurar este diplomado en su décimo octava edición presencialmente y novena edición a distancia. Entonces, pues siendo las 11 horas con 26 minutos, le pediría a todos, por favor, que me apoyaran levantándose. Del jueves 11 de julio de 2019, damos oficialmente inaugurado el diplomado Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, un ejercicio conjunto entre el Info Ciudad de México y la UAM Xochimilco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo gusto que nos acompañe. Gracias. Por favor, adelante. Agradecemos las palabras del comisionado presidente. Con lo anterior, quedan formalmente inauguradas las ediciones novena del diplomado a distancia y décimo octava del diplomado presencial, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México. Les deseamos el mayor de los éxitos a todas y todos los participantes. Antes de continuar, nos gustaría invitar a Israel Mancilla Herrera a recibir el diploma por haber concluido con el diplomado que hace unos momentos fue cerrado. Gracias. Gracias. No omitimos hacer mención de que el diplomado a distancia iniciará el próximo viernes 19 de julio y el diplomado presencial el día de mañana a las 9 horas en las instalaciones de este instituto. Reconocemos el esfuerzo e interés de todas y todos los participantes y los invitamos a continuar con sus actividades de profesionalización, pues estamos convencidos de que el resultado de estos trabajos será favorable al ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, así como a la mejora del desempeño del servicio público. A continuación, solicitamos a las y los miembros del presidium y participantes del diplomado en la modalidad presencial que obtuvieron su diploma a que se acerquen al Salón del Pleno del Instituto a la toma de la fotografía de la edición que hoy se clausura. De igual manera, solicitamos a las y los participantes del diplomado en la modalidad a distancia que obtuvieron su diploma que nos permitan unos momentos para que más adelante puedan pasar precisamente a la toma de la fotografía correspondiente. Posteriormente, invitamos a todas y todos a que se reúnan en la mesa de bocadillos que estará instalada fuera del Salón del Pleno donde se realizará la toma de la fotografía. Muchas gracias y buenos días.